¿Sabías que esta linda flor se desempeña mejor en lugares con pleno sol? Aunque también existe información de su éxito en sombra parcial, pero eso no es todo, hay muchas curiosidades que te sorprenderían. Así que si quieres conocer más sobre esta maravillosa planta, quédate hasta el final de este video. Esta planta florece a lo largo de los meses de verano y su actuación es única. Los tallos florales se elevan por encima de las brillantes hojas cerradas. Estas hojas en forma de lanza a casi ovaladas pueden llegar a medir hasta 6 centímetros de largo y tienen bordes dentados o parcialmente dentados. La floración que surge en un pendúculo de varios centímetros de altura es una espiga esférica de flores que se alargan en forma cilíndrica a medida que se desarrollan los frutos. Las flores son pequeñas y densamente compactas, generalmente blancas, pero a veces teñidas de azul o púrpura. Cada pequeña flor tubular tiene pétalos irregulares, con el centro en tono más oscuro que los bordes exteriores. Además, las flores se abren de bajo hacia arriba y las inferiores, pasando el tiempo, se desprenden a medida que las superiores florecen. Es una planta que realmente impresiona en su floración. Aunque esta planta solo crece hasta aproximadamente 50 centímetros de altura, no te dejes engañar por su corta estatura. En condiciones óptimas, esta especie puede fácilmente dominar a plantas menores. Se propaga a través de raíces largas y rizomatosas y también produce raíces a partir de los nodos de las hojas. Es ideal como cubierta de suelos y en el momento de su floración muestra una belleza peculiar. Además, es una excelente opción para manantiales, zanjas, humedales, degradados y áreas inundadas estacionalmente. Así que considera esta planta para establecer tu jardín. Si llegaste a esta parte del video, te agradecería mucho si te suscribes, das likes y compartes este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido. Esta planta se encuentra en gran parte de América del Norte y en América Central. No solo es una belleza para nuestros ojos, sino también atrae a mariposas y otros insectos polinizadores. Además, recuerda, puede ser un buen sustituto al pasto artificial o al natural en ciertas áreas. El nombre científico de esta planta es Paila lanceolata, pero de manera más coloquial, se le conoce como fruta del sapo. Curiosamente, desconozco si los sapos comen esta planta, pero lo que sí sabemos es que atrae y alimenta abejas, mariposas y moscas, así que es una planta beneficiosa para la fauna local. Interesado en más curiosidades, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos más maravillas naturales y te sorprenderás con lo que la madre naturaleza tiene para ofrecer. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos hoy.